Música Aquí relasto la mitad de mi vida No conocía del odio ni la tristeza Nunca sentí rencor Nunca en mi vida hubo dolor Felicidad era todo lo que sentía Al abrazarla cuando terminaba el día Y fui tan tonto al pensar Que todo iba a cambiar ¿Cómo pudo acabar así? ¿Por qué? ¿Cómo te conocí? Tan tonto al pensar que todo iba a cambiar Y mirar En lo que me convertí La otra mitad de mi vida Te la llevaste en brazos La otra mitad de mis sueños Se perdió en un fracaso Todo lo que soy lo que era Y lo que deje de ser Todo, todo lo perdí Y no lo puedo creer Con qué derecho me abandonaste Con qué derecho Destrozas toda mi vida No me dejes partir Sin una pizca de tu amor Yo te perdono Si aceptas que te equivocaste Pero regresa la mitad Y fui tan tonto al pensar Que todo iba a cambiar ¿Cómo pudo acabar así? ¿Por qué? ¿Cómo te conocí? Y fui tan tonto al pensar Que todo iba a cambiar Que todo iba a cambiar Y mirar Lo que me convertí La otra mitad de mi vida Te la llevaste en brazos La otra mitad de mis sueños Se perdió en un fracaso Todo lo que soy Todo lo que soy Lo que era Y lo que dejé de ser Todo, todo lo perdí Y no lo puedo creer ¡Gol! 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 Gracias por ver el video.